El día de hoy vamos a adoptar a un cocodrilo como mascota. Nos vamos a aventar de una tirolesa y vamos a pasar por arriba de cocodrilos. Tirolesa sobre caimán. No puede ser. No manches. Ese cocodrilo está gigante. El día de hoy probablemente pueden perder a su papá y puedes perder a tu... No quiero firmar nada. Si muero, no van a demandar. No estoy firmando mi... ¡Hola, Team Hooky! Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Ya no lo sabemos que están muy bien. Y si es primera vez que tú estás por acá, suscríbete a este canal si quieres formar parte de esta linda familia que tanto amamos, familia Hooky. ¡Los! Familia, el día de hoy estamos dentro de la boca de un cocodrilo. Porque el día de hoy vamos a adoptar a un cocodrilo como mascota. ¿Qué? ¿Qué? Sí, queremos un cocodrilo para que ande por toda la casa. Sí. Para que Juanito se pasee arriba del cocodrilo y le haga así. Y que el cocodrilo está bien cariñoso. Imagínense el cocodrilo, qué tierno, ¿no? Dándanos un besito. Un besito. Ay, Juanito. Oigan, como pueden darse cuenta, el día de hoy es un día fresco. Muy frío. Aquí en Orlando está súper loco el clima. Ayer hacía un calorón y hoy está siendo frío. ¿Qué? No sé si lo pueden notar. ¿Tienes frija? ¿Te puedo quitar esta cobijita? Pero ya no pierde el glamour. Vean, vean los accesorios. Un bonito accesorio, claro. Bueno, familia, el día de hoy estamos dentro de la boca de un cocodrilo. Porque vamos a entrar a un parque de cocodrilos. ¿Qué? No, no, deja eso tú. Nos vamos a aventar de una tirolesa y vamos a pasar por arriba de cocodrilos. Así es, tirolesa sobre caimanes. ¿Qué? Así como lo escuchan, la adrenalina de estar en una tirolesa y abajo que esté un lago lleno de cocodrilos. Les juro que yo no dormí, o sea, sí dormí, pero soñé que me caía de la tirolesa y caían los cocodrilos. Y eso es algo que nos pasó esta noche a los dos. Yo también soñé con un cocodrilo el día de hoy. Imagínense, se rompe la tirolesa, caes arriba de los cocodrilos. Espero que los hayan alimentado muy bien para que no me quieran comer si es que eso pasa. Cualquier cocodrilo te quiere comer a ti. Oigan, es momento de que le den like a este dios si les gustaría que hiciéramos un video teniendo un cocodrilo como mascota por 24 horas. Sería muy loco, pero denlela. Muy loco. Y bueno, yo creo que ya dejemos de hablar porque vamos a explorar este lugar. En este lugar no solo hay tirolesas sobre cocodrilos, también puedes tocar a los cocodrilos. Hay interacciones con cocodrilos, así que nosotros queremos saber qué es lo que podemos hacer con los cocodrilos el día de hoy. Podemos echar a Juanito a los cocodrilos. No, eso jamás. Mi amor, claro que no, mi amor. ¿Quieres nadar con cocodrilos? No. ¿Sí quieres? Sí. Juanito, no sabes lo que estás diciendo. ¿Tú? Bueno, yo creo que ya es momento de entrar, así que por favor, acompáñennos. Oh my God, estamos entrando y lo primero que se ve son muchos cocodrilos. Wow, yo sí estoy muy emocionado porque a mí me gustan mucho los cocodrilos. Y ahorita aquí, en la pura entrada, estamos frente a un lago lleno de cocodrilos. Wow. Vean eso. Juanito, ya viste todos los cocodrilos que hay. No, manches. No puede ser. No, manches. No puede ser. ¿Qué es ese? Está gigante. Ese cocodrilo está gigante. No, yo creo que ni siquiera se puede. Mira ese cocodrilo. Wow. Como que tienen dos lagos. En este lago hay cocodrilos grandísimos. Y en ese lado tienen cocodrilos pequeños. Como que son los hijos de los de allá. Amor, por favor, no te digas eso. ¿Segura? No. Así, nadando, así como tú nadas en la piscina. Es lo mismo. No quiero. Solo con unos amiguitos. No quiero. Mira, los pueden alimentar. Los están alimentando ahí. Mira, mira. Nosotros lo vamos a alimentar ahorita con Kima. Qué chiste. Ya hace. Preciente, guarda tu chiste. Ya va. Vean, ese cocodrilo está abriendo la boca. De verdad, estoy fascinado. Vamos entrando a este lugar y estoy fascinado. Yo ya quiero tocarlos. Este hombre está loco. Puedes meterte con ellos y tocarlos, abrazarlos. Ser devorado por un cocodrilo. Dejar que te corten la mano. Sí, sí. Pero voy a estar bien feliz. Imagínense, yo se lo dando ya a la intro sin una mano. O sea, sabes que no estarías haciendo eso, ¿verdad? Sin una mano. Pues estaría haciendo esto. Ah, ok. O sin las dos, imagínate. No sé, yo siento que estaría feliz porque se la comí un cocodrilo. Estoy siendo parte de la cadena alimenticia. Ah, no. Estoy siendo parte de la naturaleza de este mundo. Amo la naturaleza. Amo los animales. Ok. No, no te creo. Ve ese tipo que se está metiendo. No te creo. No, no, no. Vean eso, por favor. Vean eso, vean eso, vean eso. No, qué locura. Hija, ¿ya quieres ir a casa? Ya vamos a ir a casa, mi amor. Tranquila, no va a pasar nada. Yo estoy contigo, mi amor. Yo te protejo, mira. Estoy bromeando solamente. Pero, qué impresionante, de verdad. Se la irá a comer. Quiero que se la dé. Imagínense que uno de esos cocodrilos agarre del pie a ese tipo que está ahí adentro. Y se lo lleve. Miren este, miren este, miren este. Es que los cocodrilos son muy peligrosos. De verdad, son muy sigilosos. Son armas letales para el ser humano. O sea, son... Ya me quiero. Ya nos vamos ahí, mi amor. Y me tiene miedo, mi amor. Pero nada más nos vamos a ver. ¿Qué le pasa a ese loco? Está poniéndole el pie. Me está empujando, amigo. ¿Sabes lo que te puede hacer este cocodrilo? ¿Qué le pasa a ese loco? Ya quiero estar ahí yo. Para que también diga, ¿qué le pasa a ese estúpido? ¿Qué le pasa a ese estúpido? Ya saben que el inglés... No, yo de verdad yo no podría hacer eso ni de chiste, ni acercarme un poquito, ni siquiera pasar la reja. Yo no podría. A mí me dan mucho miedo los cocodrilos. Lo siento por ti, baby, pero yo sí lo voy a hacer. No lo hago. El día de hoy probablemente pueden perder a su papá y puedes perder a tu esposo. Estás loco. No te voy a dejar hacerlo. ¿Qué le pasa a ese tipo? De verdad estoy... Ay, Dios mío. Impresionante, impresionante. Miren, aquí hay unos bien chiquitos. Miren esos chiquitos. Ay, si están chiquitos y se dejan ver todos. Imagínense teniendo un cocodrilo de mascota por 24 horas. Sería un buen video. ¿Por qué estoy loco? Si me muerde, si me arranco un pedazo. Oye, mira el loco ese. No manches, le están agarrando con la mano. No, eso es ser extremo de verdad. Supongo que es gente preparada. Ay, amigo, es que estás loco. Guau, 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 guau. ¿Qué, qué, qué? Mira, si se van a comer. Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, no puedo creerlo. ¿Puedo pasar con los cocodrilos? No. ¿Puedo nadar con ellos? Oye, y si se camuflajean mucho con el lago. O sea, son del mismo color. Parece que está un cerote nomás flotando ahí en el agua. Sí, sí, parecen, sí, parecen. ¿Te gustan, hija? No. ¿No te gustan? No. Están bonitos, mi amor. No. No pasa nada, mi cielo. No, uno. ¿A ti sí te gustan, Juanito? Sí. ¿Quieres un cocodrilo? Sí, no. ¿Te compro uno? No, no. ¿Quieres uno? Sí. ¿En tu cuarto quieres uno? Sí. Juanito, sí lo quiero. No, hijo. Claro que no, está prohibido eso. Por acá tienen una serpiente. Si no me equivoco, es una pitón. ¿Es una pitón? ¿Pitón? ¿Payton? Sí. ¿Payton? Se parece a la rastrada. My English is bad. Se parece a la rastrada. Un minuto de silencio por la rastrada, la extrañaremos siempre. ¿Qué opinas de esa serpiente, hija? ¿Te gusta? No. ¿Te la pongo aquí en el cuello? No. Si quieres, un malvado. Familia, estamos a punto de alimentar a los cocodrilos bebés. Sí. ¿Les vamos a dar comida, verdad, Kima? Sí, comida. Aquí tenemos su comida. Son pescados. Y esta es como la caña, sí, caña. Vamos a pescar unos cuantos cocodrilos el día de hoy. ¿Quién está el pececito? Mira, mira, Juanito, mira, Juanito. A Juanito no le da miedo nada, no le da asco. Está bien, para que no sea delicado. Agárralo. Mira. Y cómetelo y se lo pongo. Ven, Juanito. No creo. Cómetelo. Cómetelo, Juanito. Aquí tenemos nuestras cañas ya listas. ¡Ay, guau! ¡Guau! ¡Guau! A ver, pequeñito. No lo alcanzas. Ahí va. ¿A que no me alcanzas? ¡Ay, ay, 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 ay! Eres muy mala aquí. Sí, soy muy mala. ¡Ey, pero espérate! ¡Te lo estás llevando, amigo! ¡Ay! ¿Ves qué? A ver, pirulay. En la cabeza se lo voy a poner en la cabeza. ¡Acocodrílense! Tengo algo para ti, pequeño. Esto te va a gustar. Te va a encantar. Se comió mi pescado. Ya no hay nada, amigo. ¡Qué bonitos dientes! ¿Tienes carillas? ¿Qué tal si les aventamos en lugar de hacer eso? A ver, vamos a aventarles unos cuartos pescados. ¡Ahí les va! ¡Atáquense, que hay lodo! ¡Uy, se va muy bien! ¡Uy, lo agarró, lo agarró! ¡Lléguenle, lléguenle, lléguenle! ¡No se peleen, mamá! ¡No se cocodrilen! Y los de allá que están dormidos, ¿qué tal? Les aventamos unos... Eso parece en decoración, miran, y se mueven. A ver... ¡Uy! ¡Ahí les va, ahí les va! ¡Despiértense, huevones! Voy a aventar un puño, este puño de pescado. Este es el despertador, miran. Vamos a aventar... ¡Despertador! ¡Ahí les va! ¡Ay, miren, la alarma! ¡Sonó la alarma! ¡No sé por qué me recuerda a los cintos de mi abuelo! ¡Ay, ya gustó! No hagan eso, amigos, de verdad. No. No compren ropa con pieles de animales. No, eso es muy feo. No lo hagan. Hay que dejarlos vivir. Ellos merecen vivir. Ellos llegaron primero que nosotros. Están desde los dinosaurios. Parecen dinosaurios. ¿Qué probabilidad hay de que te metas este pescado a la boca? No, no. Sí, vamos, vamos, vamos. De uno al tres. Una, dos, tres, dos. ¡Ay! ¡No! Amor, ¿perdiste? No. Amor, ¿perdiste? Amor. ¡Abre boca! ¡No! ¡Abre boca! ¿Y qué fue un cocodrilo? Ahí viene el labialito. Solo hazme tocar y ya. Abrí boca y lo meto ahí. No se ve tan asqueroso. ¡Qué horror! ¡Abre boca! No, es que es bien abusivo. Espérate, vamos a ver. A ver tú, ¿qué probabilidad hay de que tú te lo metas a la boca? Uno, dos, tres. ¡Uno! ¡Oh, no! Espérate, es que no era así. Otra vez. Ahora tú si quieres y luego yo otra vez. A ver, pues. Qué probabilidad hay de que te lo metas bien a la boca, ¿ok? Uno, dos, tres. ¡Uno! Ahora tú. Uno, dos, tres, dos. Pero yo lo hago porque... No, no, yo lo hago. Uno, dos, tres. No, 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 te lo hago. No, 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 no. No, no, no. pero que mal que tú no lo hiciste bien vas a quedar aquí en el video como una perdedora no lo intenté cumplir tú no le atinaste familia estamos por entrar a ver a cocodrilo blanco, yo nunca he visto un cocodrilo blanco, es la primera vez vamos a verlo, vente Juanito vamos corre de crocodile como mis dientes wow wow hay dos impresionante este pero que le echan clor al cocodrilo que bonito está no si está muy hermoso el esqueleto de un cocodrilo re aquí ma no manches, tienes de las garras esqueleto o cocodrilo wow vamos a ver una tortuga miren aquí hay más animalitos hay chivos tortugas y esas res voladillas para aquí se dan para los chivos claro mija que buena vida mira la tortuga mira la tortuga mira la tortuga está muy grande tortuga ven muérdeme 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 oigan se está acercando la hora para la tirolesa sobre caimán yo la verdad solamente no estoy pensando en eso tengo miedo no va a pasar nada y si pasa te recordaremos ¿qué puede pasar? lo peor que puede pasar es que me caiga y que caiga arriba de los cocodrilos claro y surfeas arriba y agarra uno de tabla acércalo acércalo hazlo en la boca no en la boca mi amor así mira ven dale dale conmigo dale dale nosotros teníamos uno no sé si se acuerdan que en mis primeros videos yo salía con un chivo el chito el chito claro les presento a chito es un chivito pues muy guapo y talentoso no ay chito cuantas aventuras chito pasamos contigo te extrañamos ven patillo ay que rico verdad miren 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 como se paró párate te quiero agarrar los cuernos hay que agarrar al toro por los cuernos amor que hermoso miren Juanito le va a dar más comida dale tú mi amor dale tú tú puedes así así dale yo te acompaño yo te acompaño bueno ahora sí sigamos explorando este parque oigan estamos aquí sentaditos porque en unos minutitos más va a comenzar un show de un cocodrilo gigante aquí enfrente de nosotros vean show de cocodrilo y Kima estaba preguntando ¿quién va a salir? ¿quiere saber quién va a salir? va a salir un cocodrilo hija pero va a ser del hijo ¿te acuerdas? quiero ir ahí dice es que aquí ella se siente muy insegura muy cerca se sale corriendo vamos a ser los primeros atacados pero ¿quién está aquí? ¿quién es este hombre? está aquí tu papá te cuida mi vida abráseme abráseme mamita está protegido a usted si se acerca yo le digo vete vete cocodrilo vete le pego una gacheta ¿está bien? chocala pues yo te cuido mi amor déjame un bechito ¿cómo hace mi pollita? familia pues el show está comenzando pero las mujeres de la casa fueron al baño a orinar solo usted con el príncipe de la casa ¿quiere pedir cocodrilo? ¿qué? 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 Washington hilo México, México ¡mexico! ¡uh! ¡gristen! ¡gristen! están diciendo todos de dónde son gristen México y nadie gritó supuestamente ahorita va a salir un cocodrilo gigante llegaron ¡vá! 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 ya va a salir un cocodrilo ya va a salir ¡vá! ¡vá! ¿quién está? ¡vá! ¿qué quieres? ¡ah! ¡ah! ¿quieres ir arriba? ¿por qué? ¡ah! 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 no va a pasar nada aquí abajo mi amor yo estoy aquí te voy a cuidar ¡ah! a ver le voy a marcar lo cocodrilo no te le acerques aquí maoka por favor sí no te acerques ah ok yo le digo dijo que no se iba a acercar a ti ok que se iba a poner allá enfrente le van a poner una tarántula a la muchacha en la mano y ella ni siquiera lo sabe ¡no lo sabe! ¡no! 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 ¡me duele! ¡me quema! ¡me lastima! ¡no! 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 Oigan pues al parecer tenemos que subir todas estas escaleras y de aquí comienza escaleras bueno hagámoslo vamos a pasar por encima de los cocodrilos ¿quieres ir? no vamos a la un arnés por favor ¡no! ¡no! espéranos ahí mi amor ahorita venimos usenos suerte ¡suerte! ¡suerte! aviéntate papá mucha suerte mucha suerte mucha suerte pa! los jugadas mamá ah no cambiando pa! kau Fleet muero daughter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, hola ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.